muy buenos días amables radio escucha debatero digital todo el mundo se pregunta cuál es la república dominicana que queremos el país va en un ritmo equivocado donde la gente no quieren respetar la ley y cada quien quiere hacer lo que quiera y esto no puede ser posible el gobierno está haciendo esfuerzo por hacer de la república dominicana un país decente un país con reglas antes todo el mundo hacía lo que le daba la gana porque estaba apoyado por el partido de turno hoy la gente espera consecuencia ante el desastre que dejaron la pasada administración necesitamos un país con justicia necesitamos un país con reglas donde cada quien se ajuste a la norma y que nadie pueda estar por encima de la ley el país que queremos cada dominicano es un país donde la seguridad ciudadana funcione donde la gente no tenga que tener la carta del partido para tener un trabajo donde la gente pueda sentirse orgulloso del país que tenemos estamos viviendo una situación difícil y el gobierno ha anunciado alguna medida importante como son la construcción del teleférico para los alcarrizos y el arreglo de el hospital eso es importante para que la gente tenga como solucionar el problema de la salud ya que es una obligación del estado garantizarle a cada dominicano un sistema de salud que le permita vivir como persona al que seguir trabajando en la creación de empleo para que la gente pueda tener un empleo digno y no tenga que depender de una carta del partido hay movilizaciones la gente reclamando oportunidad en el gobierno la cual debe dárseles pero respetando la dignidad de la gente no se puede cancelar por cancelar se debe buscar la fórmula para que cada dominicano tenga un empleo seguro hay que trabajar en el sistema de educación para que nadie se quede en casa sino que todo el mundo pueda cesar a una educación digna sin ningún problema en los momentos difícil se necesita la unidad del pueblo para poder salir de esta situación que tenemos y juntos vamos a poder hacer hay que enfrentar con gallardía la especulación en los productos de primera necesidad no es posible que en este tiempo un plátano pueda acotar 40 y 50 pesos eso hay que corregirlo inmediatamente y el gobierno tiene que darle prioridad a eso porque la caretía en la comida hace que los pueblos se revolten y hagan desorden social hay que buscar la fórmula como garantizar la seguridad alimentaria en la república dominicana no estamos para juegos hay que decirle a esos especuladores que ha llegado el momento de ponerse en el orden y no especular con los productos de primera necesidad